Acabamos de llegar Iluminación lista, señor Humo, también listo, señor Láser, listo también Show de fuego, listo El más poderoso Iniciando diagnóstico de vídeo Pantalla de vídeo, activada, señor Yes Sonido prácticamente ajustado Frecuencias bajas Frecuencias medias Frecuencias agudas Audio completamente calibrado Él está ahí para reventar la pista Con el grito más chingón ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1 Los malditos magos presentan Bienvenido Para todos los malditos magos La Habana del Gabacho La Habana que se encuentra en México ¡Fuele a la cumbia! De San Fuente a mis banalco ¡Falzando! Cumbia ¡Falzando! 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 ¡Sabloso! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Falzando! 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 ¡Cumbia! ¡El Ruso! ¡El Torrito y el Ivo! ¡El Oso! ¡El Scoopy y el Medusa! ¡Chicharín! ¡Jango! ¡Papis! ¡Nosca! ¡El Amorosa con el Chabaco Pipis! ¡Palmantino Chucho! ¡El Duce Hermoso y el Chiquireyo! ¡Cucucu! ¡El Pulga! ¡Opiñola! ¡Toda la mano con Famoso! ¡Y ese! ¡Sabrosos! ¡Ese es el Bajo! ¡Sabroso, Baja! ¡Para el Guacho! ¡Ese va a ser el famoso Salvador! ¡Alejales! ¡Ven aquí! ¡Ese es el Chiquito y el Medio! ¡Palpitú, Poyachito! ¡Ese es el Guerre Chorquillero y el Momón! ¡Para el Guacho! ¡Esa noche el Guacho! ¡Chucador! ¡Para el Boraco Famoso! ¡Ese! ¡Échales Abrazos! ¡Cuguna! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para la publicidad especial! ¡Para la publicidad especial! ¡Es el Chiquito! ¡Para el J&O! ¡Cuguna! ¡Sas! 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 ¡Sabrosos! Y todo el aromito.com Que sabe la rueda Para el Gary, el Jairo Barry, Gary, Tito y los Juniors Para el aromito.com Y la DHP Sabroso, sabroso Que sabe la rueda Sabroso Para los caballos de pufios El Barrio Chava Fili Que lleve esa tarde Y el tío Yogi Esa es la famosa El chingado Toda la barra con famosos Y todas las malditas magos Comence Cumbia El famoso salvador El buen Baja y el famoso coche Alejandro y el famoso Toda la barra con el oro Chiquirí Dale lujo Todos los malditos Sabroso Y se Llegó el papasísimo perro Que sabe la rueda Como la baila Sabroso 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 Y llegó la chupibana de parte Cumbia El juicio Sa 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 Y todo el cabo La sa loca 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 De H.P.S. de Kifan Hidalgo Saludosamente escribir, dibujar Toda la mano, todo el beso Y a los compañeros de H.P.S. Y a los compañeros de H.P.S. Y a los compañeros de Paraguay Y a los compañeros de Paraguay Sabrosos Y a los compañeros de H.P.S. Y a los compañeros de H.P.S. ¡Échale cachito perro! ¡Que sabe las ruedas! Y de él se le ve Solideros activos de H.P.S. Y a los compañeros de H.P.S. ¡Llegó la raza al lado! ¿Y cómo es donde es? La Habana de Momoxba ¿Cómo que sea? Cucucucucu Cucucucu La Bratzel La pura chivoneía Organización crazy Satanitis Cu, 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 cu ¿Qué? ¡Ese es el lugar! Sabroso Cucucucu Es el lugar Y el buen payaso Tirulí Tobre loco, ser feí Siempre barroso Dice La cumbia De aquí es Manal Dice Hoy en parte llegó la pelu En el saco de maña Para el pase Sabrosete payador Sabroso Que no salió de mi vieja Dice Cumbia Que llegaron por los hermosos Sabroso Cucumbia, 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 calucha, siempre con pie, ese, llegaron los malditos, vamos, 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 esta noche, vamos, 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 vamos. Ah, qué rica rola, mis amigos, qué bonito tema en ese. República Sonidera TV